Hola Ciniestas, bienvenidos a esta nueva edición de Cinema Review. Yo soy Dantoni Velázquez y en esta ocasión hablaremos sobre una película en particular que está causando controversia en lo que es la crítica y la gente que la está yendo a ver. Esta película es Mother de Darren Aronofsky. En esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con Odelía Lobos. Hola a todos. Y con Yamil Facombo. Buenos días, fortales, si es que nos estén escuchando en la noche, buenas noches. Bueno, ellos son colaboradores en parte de Cineestas MX y pues como amantes de cine que son ellos o yo, son ustedes que nos están escuchando, comenzamos con esta crítica, opiniones y puntos de vista, por ver si decirlo, que es lo mismo, de la película Mother. Bueno, como conocemos, Darren Aronofsky es un director que nos ha entregado películas bastante buenas, algunas controversiales, otras complicadas, como son Requiem por un Sueño, El Cisne Negro, El Luchador, que son películas que a primera vista tú ves una idea general de la película, pero cuando la vuelves a ver encuentras nuevos elementos, nuevas cosas que te va dando, dando el director para cambiarte la opinión. Y son películas con un trasfondo, pues bastante complicados. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la película Mother. Ode, tú que vistes esta película, dime, ¿qué te pareció? Bueno, ¿qué te puedo decir, Dani? La verdad es que es una película que tú le puedes sacar diferentes conclusiones, hay personas que les gusta, hay personas que no, pero en lo particular, la verdad es que a mí me encantó. Sí, obviamente, puedo ver que a lo mejor en las escenas finales estuvieron muy saturadas, te saturan mucho la mente, pero en lo personal siento que Darren lo hizo muy bien, lo hizo muy bien en cuanto a todo, ¿sabes? Fue como todos los complementos de la película, la verdad es que me encantaron porque la historia es una historia diferente, es una historia prácticamente que aunque está del lado religioso, que muchos la ven, yo considero que es una historia original y me pareció perfecta. Digo, ahorita vamos a ir detallando poco a poco, pero a mí me pareció una película perfecta. Tú, Yamil, ¿qué me cuentas acerca de esta película? Tus primeras impresiones, ¿otras dos generales? Si han leído la Biblia, eso se les dará cuenta de que si es la Biblia tal cual, de principio a fin, en dos horas, aunque no lo crean, en dos horas. No sé cómo fue eso, pero ahí está. Ahora, eso es por ahora, viendo la parte de la Biblia, también podemos ver cómo, ¿cómo decirlo esto? Lo que es lo que llega a ser el director Aronofsky, o sobre su ego, o también podemos ver cómo, ya está teniendo el nombre aquí, mi compañera Ode, se puede ver cómo decir, se me van a parar las palabras ahorita, pero sí, podría ser como un... Ay, caray, sí se me fue. Bueno, resuelvo al tema de la Biblia, podemos decir que es, como les he dicho, la vida completa, el momento en el que... No sé, no, no es que esforear, la verdad no es que esforear, pero también ya van dos semanas que se ve en cartelera. Sí, ya está, de hecho, por salir de cartelera. Sí, ya está, sí, por eso ya, yo creo que mucha gente ya la vio, o por lo menos los cineazos, de verdad. De hecho, esperamos que para cuando estén viendo esto, o escuchando esto, ya la hayan visto. Y si no, es una buena película para agregar a tu colección. No, no tanto, ¿eh? Yo sí la recomendaría. O sea, ya... Por favor. No, yo también la recomendaría, pero dependiendo de la persona, si la conozco. O sea, por ejemplo, si le digo, no sé, a una tía igual que es religiosa, pues diría, ¿sabes qué? Mejor no, porque le va a parecer fuerte, y sobre todo las escenas fuertes, o a una persona mayor. Pero igual, yo se la puedo recomendar, de hecho, lo hice a mi hermana, que mi hermana igual tiene otra perspectiva, y no es religiosa, igual que yo. Entonces, ella la puede ver desde otro punto de vista, y la puede disfrutar muchísimo. Entonces, hay personas a las que se las puedo recomendar, y a otras no. No porque esté mala película, o así, al contrario, me encantó, sino por la forma de ver las cosas de esas personas, ¿no? Que les puede gustar. Sí, como les comento, es una película complicada, ¿no? Es una película para todos. Exactamente. No es digerible para todos. Es depende de cómo la veas y qué tan abierta tengas tu mente, o sea, aceptar ese tipo de contenidos, ¿no? Exactamente. Aunque yo sí la recomendaría a todos para que sufran un rato también. No sufres. No, o sea... Tienes escenas fuertes. Tienes escenas fuertes. Bueno, pero sales con un buen sabor de boca. A pesar, o sea, yo les voy a contar mi historia. A ver, cuéntanoslo. ¿No? Porque yo la vi, y la verdad es que me perdí, me perdí en la historia. Pocas películas me, bueno, logran que yo me pierda. No que me pierda, sino que me meta de lleno a la historia, ¿no? Sobre todo. Y esta me robó totalmente la atención. Pero cuando salí, sí era como digiere. O sea, digiere porque en el momento no lo pude hacer por la saturación de las escenas fuertes. Pero bueno, yo voy saliendo, voy analizando la película y ya saben, con las escenas fuertes y, ¿no? Pensando un poquito. Y en eso me agarra el temblor. El último temblor me agarró. Entonces, para mí... Bueno, perdón que te interrumpa, pero acabo de mencionar que esto es que mi compañero Ode asistió a la película en la función de prensa. Ah. No, 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 no. Tienes razón. Por eso... Bueno, chicos, yo asistí antes a ver la película y entonces por eso tuve la oportunidad de verla mucho antes de que saliera. Sin embargo, me agarró después de eso el temblor. Y saben, fue algo complicado. Fue algo complicado, pues obviamente por la historia, por todo lo que nos habla. Y pues sí, tuve una versión totalmente cargada. O sea, tanto de verla como al salir y un montón de emociones fuertes, ¿no? Sobre todo. Entonces... Sí, bueno, a ver, desde mi perspectiva sí es como que más... Como dicen, no para cualquier persona, porque, por ejemplo, para mí, para mi gusto personal, sí es una película que en cuestión de calidad cinematográfica es una película increíble, te transmite una emoción, te transmite emociones, lo que quieres en el cine, ¿no? Que te transmita algo más allá de lo que es una película normal. Y sí, como dices, es una película en la cual sales del cine y te dan ganas de platicarla con alguien, irte por un cafecito... Una cervecita. Una cervecita. Unos whiskeys. Terminar mal por haber visto esa película. Pero sobre todo que alguien que realmente valore tu opinión. Exactamente. Y que... No necesariamente que sepa de cine, ¿por qué? Pero... Pero que realmente valore el mundo cinematográfico. Y que esté abierto a meter todo eso. O sea, lo que... Pues sí, a mí la verdad, o si me gustó, pues no me encantó como ellos, pero... Exacto. Bueno, ¿qué les parece si tocamos algunos puntos como para detallar un poco más, no? Por ejemplo, a ver, en este caso, pues, de referencias bíblicas, ¿qué es lo que...? Ok, de referencias bíblicas. ¿Quién quiere empezar? Le doy la palabra a... A ver, Yamil, ¿no te lo viste más del lado religioso? Pues sí, el... O sea, no tanto como religioso, porque... Pero sí, era como muy demasiado bíblico. Vemos, este... A empezar, vemos la roca, el cristal, que es como el fruto prohibido. O sea, aquí lo podemos poner como el fruto prohibido. Y la creación... La base de la creación. Que al final te ha tocado el que es el corazón de la madre tierra. Y luego vemos la... O sea, vemos en la película varios elementos directos de referencia de la Biblia. No, y luego vemos al hombre llegar a la casa, de la tierra tal cual. Vemos, de ahí, es la referencia completa de Adán. Y justo cuando el poeta, o escritor, como está acreditado en los créditos, se escuchan mal, pero... Está acreditada en la celita, sí. Sí, que se escucha mal, pero sí es acreditado en los créditos. En los créditos, si se fijan, el único que en los créditos, que tiene una mayúscula, es el personaje de él. Lo demás son con puras monúsculas. Ok. ¿Creerás que no me di cuenta? Sí, claro, que no me di cuenta. O sea, no. Bueno. Otro dato importante, para que le chequen. Luego, bueno, ya llegamos, vemos que ya llega el hombre, que es él, y cuando el escritor, o como... el escritor poeta, como decirlo, le arranca la... justo en el momento que le arranca la... la columna, la tribunal, y el día siguiente llega la mujer. Lo mismo que pasó con Adán Nieva. Que le arranca la... bueno, que se ve una referencia a la costilla. Ah, la costilla. Sí, con la costilla. La costilla, que es después de que llega, que se te ponen a tomar, supuestamente, y lo está ayudando a volver el estómago. Ajá, sí, es verdad. Es una referencia muy rápida. Es un niño, pero... que se te puede... que sí la agarras, la agarras. Que más bien, este... entre el papel de Jennifer Lawrence, lo ve, y como que quiere ocultar, ¿no? Ajá. Que baja la mano para ocultar lo que le hizo, o no sé cómo decirlo. Sí, ya luego llegan los hijos de esta pareja, que es... igual le ofrece a Caín y Abel, obviamente uno matando al otro. Lo que más, bueno, ya pasó eso, luego llegan el funeral del hijo en la casa, en la que, de nada, empieza el... diluvio para que se salga la gente. ¿Y tu opinión de eso? Miren, la verdad, yo les voy a ser sincera, la verdad, yo no he leído la Biblia, ¿no? No soy una persona como muy religiosa y eso, entonces, yo cuando entré a verla, fue totalmente en ceros. Mis referencias religiosas, o en este caso, de la Biblia, pues estaban igual, ¿no? Totalmente yo desconocía y además, pues yo no había visto tampoco las declaraciones de Aronofsky en este caso, entonces yo fui en ceros. Obviamente, cuando voy viendo la historia, voy analizando un poquito y voy viendo que, ¿no? Tiene algunos aspectos religiosos, porque es evidente. Sin embargo, yo no lo tomé tal cual, entonces yo a la historia la vi de un aspecto totalmente neutro. Ok. Bueno, desde mi punto de vista, esta película, yo la veo desde un punto ambivalente, porque fue una película que me generó muchas emociones encontradas, hagan de cuenta. O sea, primero, les voy a contar, cuando yo la fui a ver, ya tenía la idea de lo que era la película, ya me la habían platicado, ¿verdad? Ya me la habían platicado. Así es. Entonces, ya tenía la idea de todo lo que era la película, entonces yo iba con, pues una idea neutra también, en parte, pero es una película que te lleva por el lado, primero religioso, pero luego te da ciertos elementos que te hacen cambiar completamente de tu perspectiva y dices, no, es que esto ya no es religioso, pero luego vuelve a regresar a otra escena en la cual te vuelve a decir, no, entonces esto, sí va por el lado de la Biblia, todo esto, entonces es una película que te da varios giros en lo que estás viendo y las, digo, la hace, ¿cómo decirlo? cambiante, a mi parecer es una película cambiante a todos los aspectos, te toca desde temas religiosos, luego temas de la humanidad, en general, de la humanidad, del comportamiento humano, comportamiento humano independiente, comportamiento humano en masa, que como sabemos, la humanidad en masa, pierde completamente su autonomía y se vuelve el peor enemigo del hombre, exactamente, entonces, 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 te digo, va cambiando completamente, fue cambiando completamente mi idea durante toda la película, nunca, nunca tuve una idea encaminada en lo que estaba viendo hasta el final que ya, me quedo así como de, wow, ¿qué fue lo que acabo de ver? ¿qué fue lo que me dejó? Me dejó con muchas ideas. Ok, hablando de ideas, a ver, en lo que vivimos actualmente, ¿no? Hablando de naturaleza y el cuidado que tenemos ahora del mundo. ¿Qué no? Como te digo, que ya me dije, para no decir en grandes palabras, el hombre es el peor enemigo del hombre, ¿sabes? Sí. El hombre también es el peor enemigo de la tierra. Sí, totalmente, y aquí yo creo lo que vemos es cómo podemos ver las diferentes etapas desde el inicio, tal vez desde el inicio desde la humanidad, cómo todo era tranquilo, limpio, bonito, hasta que pues empezó la destrucción y creo que es en el momento en el que estamos, ¿no? Las escenas finales, creo que estamos viviendo esos momentos, en el momento de caos, de que no cuidamos la naturaleza, no estamos cuidando el mundo y solamente nos estamos destruyendo nosotros mismos, de unos a otros e inclusive, cada quien. Entonces, yo creo que esa película, además de tratar aspectos religiosos, también trata, pues en sí, la vida, o sea, la vida en el que vivimos y en el que vivíamos y en el que ahora estamos viviendo y creo que cada vez estamos peor y es lo que proyecta la película. lo que estamos viviendo, o sea, la vida y lo que estamos viviendo actualmente. Porque si te pones a pensar en sí, el ser humano es como que somos como que el cáncer de la tierra, que nos lo estamos acabando, poco a poco. ¿Y las levas? Ajá. Los conflictos, todos los conflictos. O sea, quitamos bosques para ser más difíciles. Por ejemplo, ahorita que mencionas conflictos, la película toma una escena de lo que es en la casa, cuando se están peleando que es la, que llegan todos, llega toda la humanidad a la tierra, que en esa secuencia de escenas vemos todos los conflictos desde un conflicto personal hasta un conflicto social, hasta una guerra totalmente y todo dentro de la misma escena. Ahí es donde estamos viendo cómo nuestra misma humanidad se está yendo a la... Sí, pero pues allá que... Ahí en vez no se debe de ir, ¿no? Por eso ya que buscamos un lugar en Marte y ya, a conquistar Marte. A conquistar Marte y... La humanidad también destruirá Marte. Sí, claro, claro, que va a tener... La humanidad es autodestructiva básicamente. Chicos, la verdad es que yo también considero que esta película también nos puede abrir conciencia. Digo, ya es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero nos puede abrir conciencia en cuanto a lo que estamos haciendo realmente. Aunque la verdad es que puede ser que en ese momento digamos, ay, sí, podemos ver y ya después se nos olvida, ¿no? Como en el caso del temblor, ¿no? Muchos dijeron, no, hay que ayudar y muchos ayudaron, muchos ayudamos también, pero a mucha gente se le va olvidando y esta es una película que como conclusión también te puede dejar la moraleja de cuidar no solamente el mundo y la tierra que es necesario, sino cuidarnos los unos a los otros. el problema de aquí es que la humanidad ya está mal, ya está mal, pero te deja un buen mensaje. Y ahorita que mencionas esto de que tenemos que cuidar la tierra, la película toma una escena que es muy pequeña en la cual vemos que hay personas que están pintando la casa, están destruyendo la casa, pero hay unas personas que están intentando pintar la casa, no sé si recuerdan esa escena. Sí, claro que era el trabajo de la madre. Bueno, esta escena viene representando lo que muchos quieren hacer, que piensan que por separar la basura, o sea, no digo que esté mal, lo tenemos que hacer, eso lo tenemos que hacer, pero muchos piensan que por hacer algo pequeño ya están cambiando el mundo, pero pues en sí el mundo ya está mal, ya no por hacer eso lo vas a salvar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Ani? Yo, por ejemplo, del ejemplo que comentas de la basura, ¿no? Sí, el problema no es que con un simple con unos cuantos que no hagan. Sí, pero no me refiero a eso, sino que no es eso, sino más bien es que no todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hiciera, sería un cambio de verdad. Exactamente. O sea, lo que yo me refiero es que si unos poquitos lo hacen, no tiene ningún afecto, ninguna consecuencia positiva ante el medio ambiente. Sería que todos, 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 todos lo hicieron. Más a realizar esos actos que nos ayuden y nos beneficien, aunque ya no lo podemos reparar, pero ya no lo podemos, o sea, ya no lo podríamos superar con eso, ¿no? Podemos, ajá, exactamente. Se minoró la velocidad de lo que está, a lo que llegamos, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo que me refiero en esta escena, eso. Y también hay una escena donde una persona está como que arrancando la pared, que dice, ah, es que quiero dejar huella que existí o algo, o que estuve aquí. También es una escena muy representativa, ¿qué es lo que hace el ser humano cuando llega a un lugar? No hablando de nosotros actualmente, sino desde la antigüedad. Que es dejar su huella, dejar la idea de que existieron y que estamos aquí. Bueno, pero es diferente, ¿no? Y dice, yo así que hay inmortales, porque al final, hay una idea de la inmortalidad. Ahí tenemos como que dos casos, o sea, por ejemplo, si muchos han sido inmortales por sus novelas, por, ¿no? Por sus guerras, también. Ajá, por sus aportes. Pero no, a lo que me refiero es que hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas buenas que, que al contrario, dejan su marca y es para bien y se quedan grabados en nuestra memoria, ¿no? Sin embargo, hay otros que pues eso sí, no estoy de acuerdo, claro, y es como lo que pasa, igual a lo mejor un asaltante dice, no, pues yo quiero eso porque hay gente loca, digo, también debemos declarar, entonces puede ser que un asaltante diga, no, pues yo, no me importa morirme, pero yo quiero sobresalir y pues, porque ha pasado, ¿no? Entonces que aparezcan los periódicos para pues quedar ahí. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo, el graffiti, el graffiti que sea el que contamina, el que no ayuda, no es arte urbano ni nada, que dicen que para dejar su marca y saber que estuvieron aquí. Ese tipo de graffiti pequeño es que vemos en todas las... Ese es un arte que, bueno, ese no es un arte, ese es algo que destruye totalmente. El graffiti es un arte dependiendo como lo claro, porque luego te encuentras abajo de los puentes unas letras todas chapas o aquí está la papilla de tal que dices, ay bueno, eso es lo que destruye. Pero hay unos grafiteros que hacen unos artes increíbles. hay unos buenísimos y hay unos que también son contratados para pintar en la pared. Por ejemplo, en Querétaro, la PGJ también ayudaba a todas esas personas que pues les gustaba pintar, ¿no? Pero les dieron un espacio en la calle pero era pared donde tenían que hacer diseños realmente sobre algo. Entonces, ¿qué haces? Que rehabilitas a esas jóvenes, a esas personas para que hagan realmente obras de arte y no hagan y perjudiquen. Y no están destruyendo. Exactamente. Esa es una buena manera de dejar huello, pero pues hay otras personas que no entienden el concepto de dejar huello en la existencia y destruyen, ¿no? Bueno, eso es a lo que yo me refiero en esta pequeña secuencia de la película. Pero ya, yo entiendo un manejo así, ya en los escritores, ya en los políticos que decían ser hermosos, los hitlers o los ganguis. Que eso es lo que está haciendo Aronofsky, ¿no? Dejar. Darnos esa idea, darnos esas ideas. Como te digo, son ideas que cada quien entiende a su punto de vista. Yo le estoy dando la idea como yo entiendo esa escena. Claro. Bueno, por ejemplo, ¿y en actuaciones cómo vieron esta película? Ay, fue un tanto complicada, mira, la verdad es que Jennifer Lawrence actúa bien en todos los papeles, ¿no? Porque es casi siempre igual, por eso. O sea, es siempre igual. Claro, claro, claro. Y acá, llega un momento, yo sé que así hay personaje, pero llega un momento en que te estresa. Yo sé que así era y todo, pero siempre es lo mismo, ¿no? Este papel le quedó bien porque pues tenía que actuar siempre igual y es como lo hemos visto en casi todas las demás películas que ha realizado. Y aparte, ahora sí que ya la película, si se fijan, siempre vemos al personaje de Jennifer Lawrence. Siempre, no... Me parece que una o dos veces la vemos en la otra película, pero afuera, toda la película es esta mujer. Pues para mí la verdad, de todas las películas que he visto de Jennifer Lawrence es la única que me ha gustado sinceramente. Porque es un... Su personaje, como dice aquí... Como dice Ode, este... Es desesperante, pero a mi punto de vista es un personaje muy... Muy como decirlo, muy como emotivo. A mí me transmitió muchas emociones durante toda la película, desde sufrimiento, puedo decir que hasta... Hay escenas donde siente su dolor, tal cual, a mi punto de vista, que sí me daba así como que daba... No sé, esa necesidad como de proteger al personaje, ya metiéndote mucho en la película. Como... No sé ya cómo decirlos. Es creo que el mejor personaje que ha hecho Jennifer Lawrence, a mi punto de vista. Dentro de ahí, todos sus clichés que ha hecho, como la... Los Juegos del Hambre, X-Men, todo eso, siempre lo mismo. Es que siempre tiene los mismos gestos faciales, ¿no? Ah, sí. Siempre. Es como la de Crepúsculo, ¿no? Siempre la misma cana. Sí, siempre, siempre. Pero lo que pasa es que este fue como anillo al dedo, tal vez Aronofsky, sabiendo las actuaciones de Jennifer Lawrence, le escribió perfecto al personaje. Sí, porque es un personaje que se siente vulnerable totalmente. O sea, lo sientes desprotegido. Es un ente dentro de toda la masa de problemas, el cual está... Está siendo consumido por los problemas. Así es como yo lo siento, el personaje. Sí. Y, por ejemplo, el personaje de Javier Bardem. Increíble, porque me confundía. Exactamente. O sea, su actuación es buenísima porque es... ¿Cómo les puedo decir? Como que es medio irreverente, no sé, a pesar de que se supone que dentro de lo que dice Aronofsky es como Dios, ¿no? Pero es irreverente. Es irreverente y de repente dices, maldito. O sea, es un maldito de repente pero te hace de tener como dos percepciones de él. El decir maldito y el decir a veces, ay, qué lindo, ¿no? Pero en momentos, ciertos momentos. Y tiene una buena actuación. A mí es el personaje que... de los personajes que más me llamó la atención y más me gustó por su actuación y porque de verdad ahí sí... sí sentía el... ¿no? Como que... no, no, no. No, no es el sufrimiento. sí sentía como que... Su fuerza de presión. El peso la entroga la fama. No, y... Bueno, ya me dicen que el primer enemigo del hombre es el mismo hombre. Pero el segundo primer enemigo del hombre para ser es el ego y aquí lo vemos claramente. Pero aquí es el hombre que como es el famoso escritor y que todos quieren ir a conocerlo o sea, él dice... cuando no es lo que dice la madre sacas a todos ¿por qué no? Porque no quiero son mis seguidores. Claro, pero entonces ven, ahí es como medio extraño porque ustedes en lo... bueno, más bien tú y a mí lo ves como del lado bíblico y en realidad pues Dios no es así, ¿no? No, no, no. Entonces, ahí es cuando la película es genial porque te confunde porque muchos dicen no, es que es totalmente bíblico pero no porque si realmente fuera Dios no sería egoísta no sería irreverente no sería como... Supuestamente Dios es un ente incorrompible totalmente es la perfección por así decirlo y aquí nos presenta si es supuestamente es el personaje de Dios nos presenta un personaje que es un... No, o sea, no. Con diferentes matices. Es corrompible se deja llevar por su ego por la fama deja a la gente si supuestamente hizo la creación de hacer todo a toda la gente a todo el mundo está dejando él mismo que lo destruyan ahí es donde dices no, entonces no es Dios y es lo que les menciono que te va cambiando tu idea es como una pelotita de ping pong de emociones, de ideas de esta película de aquí para allá de aquí para allá y no te da... no te deja formular una idea bien tal cual te hace pensar muchas cosas Exactamente Entonces, si es las actuaciones son buenísimas sobre todo también de esta actriz ¿Michelle Pfeiffer? Sí así es de Michelle la verdad es que yo creo que es el personaje que más me gustó porque es como la bitch y es como que la maldita ¿saben? entonces me gusta mucho ella como actuar y este papel pues no me dejó o sea, no esperaba para menos la verdad de su actuación fue buenísima le creí totalmente todo y creo que fue uno de los personajes que más le puso como picante a esta cinta también Ed Harris Ed Harris también aunque su participación está dentro de la película pero no es tan así tan fuerte como la de No, porque sobresale más esta Exactamente pero sí está igual su personaje es también muy bueno Ed Harris también es garantía de actuación está muy muy bueno también su personaje pero sí definitivamente Michelle Pfeiffer se lleva mucho Claro, totalmente sobre todo esas escenas donde ¿cómo le dice esta Jennifer Lawrence? es que es mi casa y ella con las miradas que le dice tu casa tu casa así como dudando así como tú estás pagando por ella así como es buenísima o sea sus actuaciones fue increíble no la veía en el cine sí de hecho tenía bueno también que yo no la había visto en el cine bueno no la verdad es que regresó en muy buenas manos yo creo que es una de las películas más odiadas y más queridas a la vez ¿no? como algunos equipos de fútbol o lo amas o lo odias no metas fútbol en esto yo no dije que equipos yo no las dije es como en algunos me han dicho porque yo odio el fútbol así es que ya somos ya somos mi Jennifer este sí es muy querida no la película la película la cinta de Darno muchos se salieron de la función eso me refiero no de ella no ahorita que menciona en Estados Unidos muchos pedían el reembolso de su dinero cuando acababa uno no sé si cuando acababa o antes pero por eso pedían su reembolso de dinero no se salía se salían a la mitad de la película o sea no entiendo yo no encuentro en qué momento me hubiera salido de esa película lo que pasa es que en el caso de nosotros dos ya conocieron más o menos de qué trata la película o sea no por todos los modos sí o sea uno que va diciendo ah si no me voy a Lernoski o sea sabes que sea el siglo número uno se queda como la cara de o sea ¿qué estoy viendo? es que bueno tal vez una persona muy creyente se siente ofendida al ver su la Biblia de ese modo tan decadente claro o ajá ¿qué ibas a decir? porque bueno como te digo está vista desde una perspectiva decadente totalmente de la Biblia tan solo si vemos a lo que es el personaje de Adán y Eva en qué condiciones llegan a la casa lo que sería Adán que es Seth Harris llega con vicios a la casa claro ajá y esta Michelle Fyfe ¿sí Michelle Fyfe? sí Fyfe llega con el deseo la lujuria totalmente a flor de piel o sea como si ya tuviera mucha experiencia o ya claro no y aparte por ese aspecto pero hay otro también que es muchas personas no aguantan como las escenas fuertes que nos bombardearon al último ¿no? o sea esas escenas que muchas veces dicen no o sea por ejemplo la escena donde pues matan al niño ¿no? donde entregan sus extremidades sus extremidades cuando se desparten ahí por ejemplo muchas personas no lo aguantarían fíjate que esa escena como tú me la habías platicado antes de ir a ver la película yo me lo imaginaba súper gordo acá sangrienta no sé o sea sí está fuerte la escena por la idea por la idea es un algo es que es eso ajá pero tal cual la escena así visualmente está muy bien hecha muy bien lograda pero no es tan fuerte la escena tal cual en visual es que ese es el punto no es que sea visual hay unas escenas donde tú ves sangre y de verdad o sea es esa no es que ridícula por ejemplo y esta no es por no es porque es por lo que te hace sentir exactamente puede ser la razón es fuertísimo un bebé a cualquiera considero digo si una vida humana a cualquier edad te duele o sea un bebé es el sentimiento o sea yo cuando dije no yo sentí horrible dije no y lo sentí no por verlo no por ver la sangre no por ver no o sea por lo que significa eso es a lo que me refiero mucho de las escenas que te hacen pensar que son fuertes o te hacen creer que son fuertes o ver lo que quieras no es por lo visual sino por lo que te hacen sentir y hay otras que son viceversa no que son al revés o sea que si por eso te digo yo cuando me la contaste yo me la imagino visualmente acá súper fuerte y no o sea visualmente no es fuerte pero lo que significa totalmente el significado es una escena fuertísima sí claro tienes razón y odias al personaje de Bardem ay sí cuando lo entrega y la cara de no sé si decir cinismo cuando lo entrega así que voltea a ver a ella sí se los vine a mostrar y me lo quitaron sobre todo ¿sabes por qué? porque visualmente no lo es pero también hoy con los efectos de sonido hace sonido Dios o sea cuando escuchas como truena es que lo que te digo te abre otro sentido o sea a lo mejor la vista no pero el del oído y bueno y te hace sentir también un montón esa escena entonces está complicada y es una escena fuerte bastante fuerte también por ejemplo ahora vamos a hablar un poco de aspectos técnicos de la película lo que es fotografía del guión la paleta de todo es todo esto para darle un poco un poco de el guión lo ven bien manejado sí totalmente totalmente bueno como saben bueno un dato curioso de esta película se dice no sé si sea totalmente cierto que Aramowski se tardó cinco días en escribirlo bueno en empezar a escribirlo que estaba solo en una casa cuando empezó a escribirlo y de ahí surgió la idea y de ahí empezó a ramificar este guión la verdad sí es un para mi parecer un guión bien trabajado muy completo claro porque si no hubiera sido completo bueno o más bien muy bueno no hubiera salido la película por todo lo que implica la historia sí un punto mal trabajado aquí hubiera sido fatal fatal una ofensa una película que ofende creo que una cita por si para mucha gente ofende a mucha gente pero muchas sí sí la verdad es y aparte saben que a mí me sorprendieron por ejemplo los movimientos de cámara en realidad como es siento que es a lo mejor un 90% de la perspectiva de personaje de Jennifer Lawrence todo es movimiento de cámara tomando la perspectiva de ella y eso debió de haber bueno no debió fue muy ensayado porque si no no hubiera quedado o sea son aspectos complicados que a lo mejor los vemos sencillos pero en realidad no lo son es algo que son movimientos que se tienen que estudiar entonces para mí la coreografía en cuanto a movimiento de cámara fue muy buena creo que supo manejar bien la perspectiva que tenía Jennifer Lawrence porque todo mundo veíamos lo que realmente estaba viviendo ese personaje a partir de ella y no en general entonces creo que los movimientos de cámara fueron muy buenos de que la sigue exactamente para ti y a mí yo en prevención si te o sea si me gustó pero aquí hay mi duda es un guión original o un guión adaptado guión original no es que depende de cómo lo quieras pero si lo ves por el lado de la Biblia ajá exactamente es que no no sé no sé cómo definir eso porque si es una pregunta complicada porque es un guión adaptado de la Biblia ¿dirías tú? sí es que sí pero o sea sí sería más original porque se toma se toma elementos también toma referencias de la Biblia pero no una adaptación yo creo que no yo creo que es un reje pero el problema es que también eso a mí me pasó con la de Toy Story 3 porque fui considerado como un guión adaptado ahora no sé de dónde pero Toy Story 3 soy un guión adaptado ¿adaptado de dónde? nada si me pregunto ahora una vez me falta bueno yo en lo personal creo que como dice Dani toma de referencia la Biblia más no que sea una adaptación de ella pero entonces tampoco sería guión original yo digo que es guión original sí yo también digo que es guión original digo las películas que son originales que tienen el guión original toman referentes sí de muchísimas cosas no es no todo es nuevo pero aquí el problema que genera esta duda es que son referencias muy directas muy directas así totalmente por eso es lo que ya lo que aquí ya me menciona claro si es adaptado o es original yo no personal ya ustedes que nos están escuchando comentanos en la parte de aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensan acerca de este punto si es adaptado o es original claro es una muy buena pregunta sigue siendo mirada lo dudo mucho por las buenas críticas que han tenido fíjate que en críticas la ha ido mal yo no entiendo por ejemplo en Rotten Tomatoes cuánto quedó 68% no en demás cosas de las películas que tiene score F que es lo más que puede llegar a una película ¿cuánto? F de fake ah de fake ok de fake yo no sigo esa página entonces no sé cuáles son sus bueno ¿cuáles son sus sus niveles de calificaciones? otra cosa que yo dije también sí en arte en cuanto a las últimas escenas en cuanto a las escenas finales wow se va se va totalmente a los realistas en esas escenas finales la de la casa nos está quemando sí la guerra como someten a las mujeres o sea todo el arte que pusieron ahí te lo hacen vivir aparte o sea que las bombas y todo la verdad es que en el arte también se llevaba ¿cuenta que mencionas estas escenas? haz de cuenta yo entonces esa escena de la casa al final toda la pelea haz de cuenta siento como que hubieran sembrado una cámara a la mitad de la casa y nada más hubieran girado todo alrededor de la cámara y todo está circulando alrededor de un eje así es como yo sentí esa escena por eso me fascinó yo no te sabría decir porque medio me perdí es literal o sea no es así de que lo hayan hecho así sino que así lo sentí yo tú así estás al centro y todo está girando a tu alrededor toda la historia de la humanidad o los conflictos a mí me impresionó el arte en esa última parte en la parte final porque al principio pues bueno el arte nunca es sencillo aunque lo veamos siempre lleva sus complicaciones por más sencillo que sea o por lo más cotidiano siempre tiene su trabajo los 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 de arte ¿no? pero en este caso sí se llevaron hicieron más bien hicieron un buen trabajo a las últimas escenas finales que realmente te lo creas que realmente sí se siente la guerra sí se siente el hambre sí se siente todo la verdad es que desde vestuario claro caracterización efectos especiales todo estuvo muy bien en lo personal sí increíble totalmente sí muy muy bien trabajado todo esto en paleta de colores pues la maneja muy bien son colores ¿cómo decirlo? al principio siento que empieza como muy cálidos y se va enfriando se va oscureciendo a mí me pasó al revés chicos a mí me pasó al revés yo creo en lo personal en la paleta de colores yo sentí al principio frío ¿no? yo sentí más hacia los azules ¿no? ¿al principio? sí totalmente y en las escenas finales sí se fue a ocres totalmente iba más a los colores cálidos yo siento porque ahí ¿saben? guerras todo se iba calentando se iba calentando el mundo se iba calentando este como esa sensación entre las personas de que todo estaba ardiendo pues entonces a mí fue al revés para mí empezó con con fríos y terminó en cálidos ¿no? por eso mismo se iba calentando todo así empezó con ocres así con colores ocres neutros tal cual y luego se fue como que oscureciendo la película hasta volverse negro ah no sí en eso estoy totalmente de acuerdo porque había ocres y eran más se iban más hacia los negros pero sin embargo al principio sí fue como más más frío y al final la última escena ya cuando regresa todo otra vez como que ese ese cambio de negro a blanco otra vez totalmente a inicio eso me fascina mucho en cuestión de el reinicio sí y toda la historia chiquita exactamente y bueno recomendarían esa película otra vez regresando a esto como ya lo dije creo que la recomendaría a los que sé que van a soportar las escenas fuertes que digo tampoco son escenas visuales que te digan ay no no la puedes ver o sea no a lo que me refiero es que hay personas que sienten más o que que no no pueden ver eso o por lo de la Biblia si es que eh no lo relaciona claro pero la verdad en lo personal yo sí la recomiendo totalmente sí la recomiendo la recomiendo o sea bueno la recomendaría a la gente que sepa decir o sea sí que sí sepa el cine la verdad y bueno también a quien no sepa y por lo que tenga la duda de cómo es sí la recomendaría no o sea no la vea no te va a gustar o sea bueno pero el gusto de cada quien pero la persona así la gente tal cual que estuvo para el cine para disfrutar una película una historia no no una historia este o sea una historia que sepa disfrutar una historia que que tiene lo único que tiene es pies y cabeza o sea una historia lineal no esa persona no se la recomendaría fíjate que esta película yo yo diría que es para recomendar tal cual la película sí pero no porque es para como dices para personas que una persona que no analiza el cine tal cual que nada más va por ver tal vez hasta ni las referencias bíblicas se encuentran o sea es así como que la ve la digiere ni la digiere más bien nada más le va como tal y no pero una persona que sí le gusta analizar el cine sí se lo recomiendo muchísimo porque te digo Darren nos entrega películas con trasfondos yo les voy a decir yo creo que todo se vende de dar la oportunidad de verla es una muy buena película es una historia original que realmente si quieren ver cosas diferentes en el cine esa es la opción y que la vayan a ver antes de que salga de cartelera yo en lo personal les puedo decir que sí vayan a verla y sobre todo a todos ustedes que nos están escuchando que seguramente les encanta el cine así es que dense la oportunidad para que la ve por ejemplo si están viendo esto ya salió de cartelera hace mucho cómprenla en formato digital o sea o adquiera de algún modo o veanla o abrigar a un osky para que les hagas una copia exactamente pero sí es así yo creo que si habéis visto si es una película que la recomendaba la recomendaba en el cine en el cine bueno sí obviamente en el cine toda película puede representar en el cine no pero sé que hay uno hay más que otra que sí a veces en tu casa no pasa nada bueno también depende totalmente es una película que sí se recibe en el cine como ahorita ya que está en cartelera y esperamos hablar de esa y después se nos llama Blade Runner Blade Runner bueno ese es otro tema bueno como fue el Dunker que también era para el cine Dunker sí Dunker pues ya esa si la ves en tu casa no va a ser lo mismo que si en el celular como el el enemigo incluso que no era pero ahora si la vemos en Netflix vamos a ver en Netflix bueno chicos pues yo creo que ya sí bueno para terminar para terminar con esto ¿qué calificación le darían a esta película? ¿en una escala del 0 al 10? ¿Oden? ¿qué calificación le das? yo mira yo le voy a dar 9.5 no porque no valga el 10 sin embargo creo que ya ponerla en ese hasta arriba pues es un poco complicado ¿no? pero yo 9.5 9.5 9.8 porque la verdad es que sí muy muy buena no creo que le haya faltado algo sino más bien es porque para tener un 10 si necesitas ser perfecta y en la vida exactamente y en la vida no es perfecto sí ¿tú ya? ¿cuánto? yo soy bajo a creo que 7 ¿7? ¿por qué? creo que es una complicada también yo creo que yo creo que por eso me gusta porque soy complicado no sé que la película no sé que la película no sé que la película o sea no sé que la película no es para todo público o sea Darren Aronowski creo que el público en general es inteligente en verdad no me gusta insultar a nadie pero nosotros somos que no nuestras personas son inteligentes son 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 bueno pues para mí yo sí le doy como sí igual comparto con no de la calificación de entre 9 y 8 casi 9 y 9 llegándole casi al 10 porque en mi punto de vista es una de las mejores películas que he visto no en este año sino en varios años sí la la recomiendo muchísimo esta película no quiero decir 10 pero sí casi le llega al 10 por lo mismo está muy bien hecha muy bien lograda la película nos entrega algo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo igual si tienen la oportunidad como ya había mencionado de irla a ver váyanla a ver porque sí vale mucho la pena pues bueno chicos hasta aquí dejamos este podcast del día de hoy estuvo un poquito largo pero pues vale la pena platicarlo espero se hayan quedado hasta el final espero que si siguen con nosotros coméntanos en la parte de abajo si siguen con nosotros estaría muy divertido saber quién se quedó sí porque esto es interesante platicar entre amigos las películas no y lo hemos podido seguir no pero no sabemos pero no sabemos que nos aguanten tanto tiempo ajá la voz de mi voz está increíble sí con nuestras sensuales voces es quien bueno chicos entonces este déjanos en la parte de abajo qué película les gustaría que comentáramos ya sea actual que esté en cartelera o alguna película que ya tenga su tiempo que les gustaría saber nuestras opiniones y nuestra forma de ver alguna de estas películas así es nos vemos la próxima semana si es que vemos alguna película que valga la pena comentarla y pues sin más nos vemos la próxima hasta luego adiós bye